Se está hablando bastante de Fallout 76, hay gente que está del lado de que le gusta, evidentemente hay gente que lo está metiendo mierda y luego está una iluminación de mierda porque ya sabemos que es bastante más fácil meterle mierda que no. Voy a intentarse lo más imparcial del mundo, con este se viene y con lo que he probado, donde quizás lo que más vayamos a checar sea un problema de marketing gordo. Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a Fallout 76, título que se lanzará el 14 de noviembre de 2018 y podemos disfrutar en unas betas extrañas donde se empezó jugando en Xbox One, estos días estamos en PC y en Play y en Xbox y que para poder acceder a estas principalmente reservando el juego o en su defecto en algunos sorteos aunque es bastante difícil. Si te gusta el vídeo y lo que hablamos del mismo, déjame un like y si ves algunas fallas como siempre abajo en la caja de comentarios agradeceré un montón tu opinión. Como decía, Fallout se vende como un survival cuando se anunció básicamente esta especie de spin-off barra precuela donde somos uno de los de las primeras bouts, de los primeros refugios que se abren al mundo después de aquel apocalipsis nuclear que sufrió la humanidad. Nos tocará vivir en la zona del oeste de Virginia como su propia canción indica con un mapeado bastante grande y una premisa de libertad completa donde básicamente al salir tendremos unas quests iniciales y ya búscate la vida. Uno de los planteamientos también importantes es que a lo largo del mundo hay cuatro refugios nucleares los cuales se pueden usar para cambiar el meta del título pero asimismo también es un nexo me imagino que de historia bastante importante. Así que como decía ya que el destipador vamos por partes y vamos a empezar disociando un pequeño de aquí allá y al final una reflexión. Lo primero, gráficos. La ID Tech 5 si mal me equivoco que es la que porta este título, la misma que Fallout 4 y es un motor muy veterano. Y evidentemente BDSDA para un juego multiplayer ha intentado ahorrarse las cargas cosa que era uno de los mayores errores que tenía Fallout 4, cargas constantes a la hora de hacer interiores. ¿Cómo lo subsanaron? Primero sacrificando varios puntos gráficos como por ejemplo los sombreados que le achacan mucho a la vista y hacen que el panorama de lejos se vea brutal pero cuando vamos a ver el detalle del mismo se lo resplaza bastante. Por otro lado algunas cosas como los personajes, algunos atuendos, armas y un poco la iluminación han mejorado mucho pero teniendo en cuenta el desnivel en algunas texturas, el desnivel de algunos decorados como por ejemplo las cortinas rotas que parecen sacadas de un png de un juego 2012 hacen que el conjunto haga un poco un baile. Todo esto lo achaco no a que BDSDA sea un mal estudio, de hecho considero, estoy siendo muy imparcial la verdad pero creo que BDSDA es la empresa más cowboy de todas principalmente porque se mantiene en la zona de triple A pero hace lo que les sale de las narices, que está de moda multijugador hacemos single player, que no sé qué, que no sé cuánto, que pimpa, hacen lo que les apetece, descubrieron después de los grandes fallos que tuvieron una BDSDA que se intentó adaptar a las modas, dijeron que lo suyo vendía, entonces ahí tiraron. Lo fueron adaptando evidentemente para llegar a más público pero esto ya quedará al final ¿vale? Pasando a la parte jugable, yo aquí es donde he dicho que había un problema de marketing grande y es que Fallout 76 se vende como un survival, aunque más bien es un multijugador, un MMO cooperativo. Me explico, al salir tendremos una línea de sucesión de quest donde básicamente estamos persiguiendo, alerta spoiler, perdón de minuto, cadáveres y descubrimos que hay una facción de gente que ha intentado luchar por la supervivencia humana en los exteriores, entonces veremos zonas muy estáticas, principalmente las únicas cosas vivas serán enemigas y las únicas cosas aliadas serán robots. Esta línea de sucesión de quest recuerda extremadamente la de un MMO. ¿Por qué? Cuando llegamos a uno de los primeros pueblos, encontramos el poder unirnos a unas computadoras a estos ordenadores. Estos ordenadores nos mandarán misiones que es vete a este punto, consigue este ítem, interactúala con este otro y lárgate. Recoge tu recompensa y siguiente misión, recordando muchísimo al planteamiento estándar de un MMO. Cierto es que el juego viene muy cargado de lore, pero ya no es un lore directo, ya no tendremos un detective valentine con un carisma brutal dándonos la chapa, sino más bien tendremos un montón de terminales, ordenadores, documentos, cartas supervivientes, cadáveres, para recabar información y saber que ha pasado en los años previos a salir al mundo o con las personas que salieron antes que nosotros. Asimismo, uno de los mayores ejes que suelen ejercer sobre el jugador en Survival es la sensación de miedo y muerte. En este Fallout 76 está totalmente balanceado. ¿Cómo? El PvP funciona de la siguiente manera. Yo tengo que disparar a una persona, esa tendrá un daño reducido, para que yo lo mate le tendré que dar mucha estopa. Si él no me devuelve el fuego, solo recibirá daño reducido hasta que lo mate. Pero para tumbar a ese hombre me costará un montón, seguramente tanto que no me interese seguir con el PvP. Y dos, a partir de nivel 5, con nuestro viewpoint, podemos habilitar una radio que hará un matchmaking de dos personas y en una zona cerrada, pues, a matarse y punto. Cierto es que sí que conserva en parte una de las piezas chungas de los Survival, que al morir perdemos nuestro inventario, cosas que portemos, pero con la posibilidad de poderlo recoger. Otra de las cosas jugables será nuestro refugio, nuestro refugio exterior. Ojo, cuidado. Para ello, tendremos una especie de máquina que pondremos en el suelo y nos habilitará un área. Al poder habilitar esa área, podremos construir en esa zona un poco limitada. Y me ha quedado probar cosas importantes, como por ejemplo, si estamos jugando en Party y hacemos un... ¿Cómo decirlo? Un cuadrado de círculos, no sé si me explico, o sea, aprovechar que los círculos se junten para poder hacer una estructura un poco más grande y dejar una pseudo población aliada, cosa que quedará muy bien, porque en este lugar es bastante limitado. Lo cierto es que la construcción frente a Fallout 4 ha mejorado bastante y podemos hacer estructuras muy complejas y muy divertidas, además de poder defenderlas porque esas edificaciones los NPCs vendrán a por ellas. Además de que es un core bastante importante, porque aunque la máquina la portemos nosotros, no nos afecta en peso, pero en ella podemos meter zonas de mejora de armas y de equipo, podemos meter zonas de defensa como torretas y podemos meter un montón de cosas. No se puede abrir, como parecía el que sí en el trailer, en cualquier zona del mapa. Básicamente, estaremos limitados a las zonas exteriores. Todo lo que sea cuesteo y misiones, pues nadie puede hacer la gracieta de que si este NPC es muy importante, bueno, este NPC, este cadáver, que tiene un ítem importante para continuar la trama principal, nadie te lo pueda tapar y por ende no te verás obligado a usar recursos que igual no tienes. Por todo lo demás, Fallout 76 es bastante conservador con los clásicos, quitando el BATS, que esta vez pasa a ser algo más automático que ir evolucionándolo. El BATS al principio será automático y solo la distancia y nuestro movimiento afectará el porcentaje de crítico. Sin embargo, según vayamos subiendo de nivel con el sistema de cartas que os explicaré ahora, nos dejará luego poder seleccionar extremidades o en su defecto mantenerlo así y tener más daño. Cada vez que subamos un nivel, se nos dará un paquete, un sobre y un punto de especial. Ese punto lo podemos usar en una de estas cartas que serán activas. Es decir, no tendremos todas las mejoras disponibles siempre, sino que tendremos que ir diseminando qué mejoras queremos tener y también mejorando esas cartas, dado que no todas, pero sí la mayoría, tienen diferentes niveles a la hora de poder funcionar. Por ejemplo, durante un momento en nuestra party podemos ser el científico y hacer los crafteos complicados de temas científicos, como yo que sé, granadas avanzadas u otros, sin embargo, otros compañeros podrán ser los que te encarguen con el peso de modificaciones de armas y demás. En cualquier momento podemos tradear ya sea con nuestros aliados o con la gente que vamos por ahí, como sí mismo también podemos tirar un objeto al suelo, pero con el riesgo de que otra persona se lo lleve. Los enemigos funcionan bastante bien, pero vienen a ser los enemigos básicos de Fallout, líneas rectas de ataque y punto. Aunque los enemigos humanos y es cierto que, bueno, humanos, humanoides, buscarán alguna cobertura. No responde mal y el sistema de gameplay debe de Fallout 4, siendo más shooter que RPG, aunque sí que es cierto que nuestra habilidad de muñeco, nuestras puntos de especial, afectarán quizás un poco más que en el anterior. En cuanto a apartados, no podemos hablar mucho. Tenemos muchísima música licenciada, que si eres youtuber o streamer, ten cuidado, porque puede que se te silencie si eres en Twitch o reclame en el canal, si estás en YouTube. Y, bueno, son melodías muy bonitas, ambientadas en las épocas y sin más, no hay nada que decir. El doblaje, el castellano es el clásico, que tiene algunas radios de humor y esas holocintas divertidas. Desconozco si en tier alto hay nivel. Un punto de la jugabilidad que se me olvidó mencionar, aparte de las misiones, eran los eventos. Zonas públicas que, entre todos, podremos ayudar para resolver. Ya sea si una de las primeras que se escoltara un NPC o, en su defecto, una central nuclear que tenemos que reparar. Todas estas son importantes porque, aparte de experiencia, nos darán un montón de equipo y chatarra y, además, planos. Que los planos serán, seguramente, la obsesión de los jugadores que se queden en este Fallout 76 para poder hacer más armas y más construcciones. En conclusión final, Fallout 76 no es un mal título ni de lejos. Pero cierto es que el enfoque que le dieron públicamente no fue el acertado, se vendía como un juego de supervivencia. Y el público que estamos acostumbrados a estos títulos, como ya sea Rast, Z, Scan, versiones más light o versiones más hardcore, busca el querer la libertad. Y, en este caso, es más bien un MMO cooperativo donde podemos tener la opción de PvP. Será muy complicado para aquellos que busquéis unas... ¿Cómo decirlo? Si lo que buscas es un Fallout, te recomiendo que puedas a New Vegas, que para mí es el punto álgido de la saga, mucho mejor que el 3. Y, por encima del 4, aunque el 4 me gustó, New Vegas fue brutal y tenía unas mejores sidequests de la saga. Pero bueno, dejándonos de favoritismos, tenemos... Para quien quiera un Fallout Fallout, no vas a encontrar quizás tanta historia de manera directa. Vas a tener kilos y kilos, pero tendrás que comerte mucho terminal, mucho ler, mucho holocinta, mucha conversación muy larga de gente que se te puede hacer un poco pesado cuando estás jugando con gente, y mucho cadáver. Sin embargo, si lo que buscas también es una experiencia más competitiva, más de ser el amo de esta zona del mapeado, se te quedará un poco corto. Entonces, no te hará mucha gracia. Entonces, puntos que tenemos positivos. Un nuevo planteamiento en un spin-off, ojo, spin-off, no entrega oficial de Fallout, donde nos encontramos un mapeado que, pese a que no sea el porcento gráfico, es muy bonito y muy variado en biomas. Habrá que ver las zonas nucleares y los impactos, que tengo muchas ganas. Habrá que ver también el endgame, cómo se adapta al jugador, puede ser muy interesante. Estamos jugando a la capa inicial del título, que te encuentras en sus primeras cuatro horas. En cuanto a puntos negativos, como he dicho, se queda un poco en el medio del jugador clásico y el posible jugador nuevo en este modo. Va a ser un jugador muy específico el que se quede en Fallout 76. Y quizás, en mi humilde opinión, hubiese funcionado más un Fallout normal con cooperativo, que por encima de este mimeo extraño con toquecillos de supervivencia. ¿Me ha gustado? Sí, lo subiremos seguramente. Voy a obligar a Richard a jugarlo conmigo en PC, al menos es mi intención. Dado que tampoco afecta tanto el tener que jugar en consolas, sino más o menos una experiencia pv. Y me interesa muchísimo recabar, socavar y descubrir qué esconde este universo, que seguramente, conociendo a Bethesda, no sea tan plano como parezca. Pero es cierto que, aunque me gustó, dispone de muchos peros. El 14 de noviembre volveremos con la versión final y haremos una review completa. Pero al menos esto espero que te haya ayudado a aclararte un poco las ideas, jurando que ni falle bollismo, ni hateo en mis manos. Se despide, se nos pide más, hacer duro like, suscribiros para más y nos vemos cada día. Adiós, culeras. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link en la descripción. Gracias.